Nuevas pruebas revelarían que la asesora de Luciana León, Betsy Matos, y el empresario Alexander Peña Quispe habrían mantenido comunicación vía telefónica desde el 2017. La Fiscalía sacó a la luz algunas conversaciones entre ambos, donde se corrobora que Betsy Matos era la intermediaria de la congresista Prista con uno de los coautores de la organización criminal Los Intocables Ediles de la Victoria. Uno de los audios tiene relación con el hermano de Luciana León, a quien favorecieron con un puesto de trabajo. Doctora, ayer hablé con el hermano, ¿ah? ¿Qué tal te fue? Cuéntame. Sí, le dije para trabajar. Dijo que ya, que emitiera recibos. O sea, tiene que buscar el éxito, pues, ¿no? Exacto, o sea, está perfecto lo que has dicho. Esto es lo que vas a recibir, pero tú tienes que ganar dependiendo de ti mismo. Yo no sé si sonaré un poco duro, pero acá tienes que buscarla. Le dije también, yo soy amigo del amigo de tu hermana, pero las cosas no vienen fáciles. Él es administrador, fue gerente de una empresa, o sea, conoce el tema. Claro, justo ya quedamos. Le dije que quincena y fin de mes son los pagos. Me dijo que está bien, y este, su trabajo es buscar contactos y encaminar el negocio que estamos generando. En esa misma conversación, la asesora Betsy Matos y Alexander Peña hablan sobre temas económicos e involucran a una tercera persona, que al parecer se encargaría de ver esos asuntos. Hágale recordar a la doctora el tema de economía, pues, del crédito. Ya se reunió. ¿Ella no te ha escrito? No me respondió. Seguro estará ocupada. Ya le habló y le dijo que era un tema muy importante y todo lo demás. Le ha mandado los mismos papeles y le dijo que ya, y que lo iba a revisar. Ahorita está de viaje el pata. Sí, pero hay que hacerle recordar, porque a veces se olvidan. Le voy a decir que le vuelva a pasar al WhatsApp. Para que él se lo mande a Gabriela, que es la directora de Inversión Pública. De acuerdo al Ministerio Público, la asesora de Luciana León y el miembro de la organización criminal se habrían reunido hasta en 12 oportunidades. Precisamente, ambos coordinaban sus citas donde habría estado presente la integrante de la comisión permanente. Ya, mira, estoy a cinco minutos, Alex, pero ella ya llegó. Ya, ya estoy llegando. Perfecto, eso te iba a avisar, que ya llegues, porque yo todavía estoy a cinco minutos. Ya, entonces, ¿qué hago? ¿Subo al segundo piso? Me dijo que iba a estar esperando en el primero, porque creo que en el segundo piso no hay nada. En otra oportunidad, la mujer de confianza de Luciana León coordina con el empresario la entrega de un encargo, que al parecer sería para la congresista. Alex, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿sigues allí? ¿Dónde? En el Pentagonito. No, me fui, doctora. Por las curas me han enviado. ¿Pero por qué? ¿Qué te dijeron? Que no se puede hacer nada, pero ya no entienden. Doctora, escúcheme, ya estoy acabando mi reunión. Te llamo por ubicarte y para dejarte el encarguito. No te preocupes. Ya, excelente. Estoy ahorita recién camino al Congreso. Tú me avisas, pues. Ya, doctora, no se preocupe. Estas conversaciones fueron adjuntadas al documento judicial que ordenó el allanamiento de Luciana León, quien es investigada y acusada de ser el brazo político de la organización criminal Los Intocables Ediles de la Victoria. Y ciertamente que la mente es bastante frágil, es así que quizá que muchos no recuerdan exactamente de quién se trata o de quién se trata cuando hablamos de los Intocables Ediles de la Victoria. Recordemos en la siguiente nota la forma como es que esta banda criminal, según hipótesis fiscal, venía operando, cobrando cupos a comerciantes ambulantes de ese distrito. En pocos meses de las elecciones municipales del 2018 y tras diversas detenciones de autoridades ediles alrededor del Perú, se dio la que quizás fue la más deslumbrante. El alcalde Elías Cuba, su hijo, su teniente alcalde y otros funcionarios vinculados a la municipalidad victoriana, como miembros de una presunta organización criminal bautizada como Los Intocables Ediles, habían sido detenidos por la Policía Nacional. Sin embargo, ¿cómo operaba esta banda criminal? La investigación a cargo del fiscal Renaldo Avia señalaba que los Intocables Ediles operaban desde el 2016 y se llevaban alrededor de 25 millones de soles al año en cobros ilegales. Según las autoridades, cobraban 6 soles a los choferes, a quienes les entregaban tickets por el valor de 90 céntimos. En las inmediaciones del mercado de frutas, los conductores de camiones debían pagar hasta 40 soles por hora. Días después de capturar a Cuba, los agentes policiales capturaron a Alexander Peñaquispe. Actualmente, y conforme las investigaciones, él sería el cabecilla quien se dedicaba a financiar postulantes a la Municipalidad de La Victoria para obtener beneficios como la explotación de los espacios públicos con el cobre a los ambulantes y parqueo vehicular. Para esto, contaban con una ayuda policial que fue desarticulada al momento del megaoperativo. Por otro lado, la organización criminal inflaba el precio de obras y servicios para obtener ingresos ilegales. En este caso, tenían apoyo legal y político. Es entonces que entra a tallar la ex congresista por el APRA, Luciana León. De acuerdo a la información policial y judicial, León realizó el trabajo para favorecer a los Intocables Ediles a cambio de retribuciones económicas. Según un colaborador eficaz, Alexander Peñaquispe habría pagado 15.000 y 20.000 soles mensuales a León y a su asesora Betsy Matos Franco por el apoyo brindado.